De acuerdo, Nilay, voy saliendo para allá. Espérame. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, hija. Te admiro mucho, abuelo. Sigues levantándote temprano y saliendo a caminar a pesar de tu edad. Tengo que mantenerme bien, hija. Después de cierta edad, no puedes dormir aunque quieras. Y es mejor salir que quedarse postrado. ¿Dónde está Mehmet? ¿Ya se levantó? Parece que Mehmet madrugó hoy, abuelo. Meral me dijo que no estaba en su habitación, así que me imagino que ya salió. ¿Ya salió? Qué raro. ¿Por qué tanta prisa? Quería hablar con él. Como sea, podemos hablar más tarde. ¿Ibas a hablarle de con mis abuelos? No, hija. No volveré a hablar más de ese tema con él. ¿Acaso no ves lo mal que se están tratando últimamente? ¿Para qué molestarse? Sí, tienes razón. Pero... La verdad decidí no hablar más de la estupidez que hizo Mehmet en el año nuevo. Ceres lo llamó toda la noche. Pero lo esperamos en vano. Ni siquiera se molestó en contestar su teléfono. Cuando llegó, él no podía ni sostenerse. Qué vergüenza, qué dios apacigüe mi rabia. No puedo olvidar la mirada de Gumus cuando lo vio llegar así. Estaba devastada, destruida. Pero yo ya no puedo hacer nada al respecto. Sí, abuelo. Gumus se puso muy triste cuando llegó a la mansión y Mehmet no estaba. Trató de ocultarlo, pero esperó por él toda la noche. Hija, ¿has visto a Gumus después del año nuevo? ¿Cómo está? No la he visto, abuelo. La llamé, pero no quiso juntarse conmigo, así que creo que necesita un tiempo sola. No quise insistir. Buenos días. Buenos días.